En esta pollería, la pollería del ahorro, aquí en el mercado Hidalgo, Colonia Juárez. Señora, ¿qué le parece aquí la calidad? Muy buena, muy buena atención. ¿La recomendaría? ¿Es barata? Sí. Bueno, pues ahí está, lo que dicen los clientes. Calidad y buen precio, y buen servicio al cliente. Mire, ahí llevan también su paquete. Aquí en Pollería Catalina, el peso exacto y la mejor calidad, para que usted venga y se surta. Mire cómo llegan los clientes, aquí a surtirse. Pollería Catalina, mire ahí están las alas también, para el caldo.